Siento la cálida brisa del mar en mi corazón y el susurro de tu voz en mi alma. Noches tratando poder olvidarte, vivir sin tu amor y no puedo porque aún eres mía. Soy un barco a la deriva y ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Sube a bordo de mi vida, borra la melancolía de mi pobre corazón. Voy buscando noche y día el final de mi agonía, no encuentro solución. Soy un barco a la deriva y ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Siento la cálida brisa del mar en mi corazón y el susurro de tu voz en mi alma. Noches tratando poder olvidarte, vivir sin tu amor y no puedo porque aún eres mía. Soy un barco a la deriva y ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Sube a bordo de mi vida, borra la melancolía de mi pobre corazón. Voy buscando noche y día el final de mi agonía, no encuentro solución. Soy un barco a la deriva y ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Sube a bordo de mi vida, borra la melancolía de mi pobre corazón. Voy buscando noche y día el final de mi agonía, no encuentro solución. Soy un barco a la deriva y ya no hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor. Soy un barco a la deriva y ya no hay nadie que me guía